¡Hola cabros! Hoy les vamos a hablar sobre las 4 estafas más comunes en París. Vean el vídeo hasta el final porque va a estar muy bueno, güey. Las estafas más comunes en París. No viajes si no ves este vídeo. Top 4 de las estafas más frecuentes. Estafa número 1. El metro. Llegamos al metro y estábamos viendo cómo comprar los boletos para ir a Disney. En eso se nos acerca un hombre vestido formal con una credencial en su cuello que nos indica que nos va a ayudar a comprar el boleto. Aclaro que esta persona venía con uniforme de metro. La máquina se encuentra configurada en idioma francés. Él pone para dos personas lo que arroja un valor total de 50 euros. 25 cada uno. Bueno, nosotros quedamos impresionados por el precio, pero analizamos que por el tiempo que se demora unos 45 minutos del tramo y porque es París, Europa, donde todo es caro, pensamos que era el valor y teníamos que pagarlo. Nosotros ingresamos los 50 euros a la máquina y luego nos arroja dos tickets. La persona toma los dos tickets y nos acompaña hasta el torniquete. Él nos entrega un ticket a cada uno, espera que abra el torniquete y él se va. Nosotros nos subimos al metro y continuamos el viaje normal. Llegando a Disney, nos encontramos con la sorpresa de que había otro torniquete en el cual tienes que validar los tickets, pero los nuestros no pasaron. Para no pasar los tickets, se acerca una persona inmediatamente del metro a decirte que tienes que pagar una multa. En su mano tiene una máquina para pago mediante tarjeta de crédito. Te dice que tiene que pagar la multa de 35 euros por persona y ni siquiera te deja dar explicaciones. No éramos las únicas personas. Habían como 10 en la misma situación. Y como opinión personal, encuentro que se aprovechan demasiado del turista porque las 10 personas que nos encontrábamos ahí habíamos sido estafados y ni siquiera nos deja dar una explicación. Y parte por weón. La explicación de la estafa. Esta persona que nos ayudó a comprar el boleto, compró un pase mensual que valía 25 euros por persona. Él, al recibir los boletos, los cambia en su bolsillo y te entrega dos boletos de niños que son válidos solamente para zona urbana. Por lo que pudimos entrar al metro sin ningún problema ya que estamos dentro de la zona urbana. Pero al momento de llegar a Disney, no pasó el ticket porque queda fuera de la ciudad. Estafa 2. La firma. Esta estafa la vimos mucho en las cercanías de la Torre Eiffel. Se acercan unos tipos para pedirte una firma, para contribuir con la paz mundial o cualquier otro pretexto. Una vez que tienen tu firma, te obligan a dar una colaboración en dinero y si es que no lo hacen, se ponen agresivos y se acercan todos los que están alrededor para que tú lo hagas. Mucha gente cae en esta estafa y lo vimos recurrentemente. Número 3. La estafa de la pulsera. Esta estafa es muy común en París. Se acerca una persona y te pone una pulsera en la muñeca o te la teje en la muñeca. Luego no te puedes sacar la pulsera y se pone agresivo e insiste que tienes que pagársela sí o sí. Así que si es que se acerca una persona, ignórela y pasen de largo. Estafa número 4. El anillo. Esta estafa consiste en que se acerca una persona y te dice que se te cayó un anillo. Tú le dices que el anillo no es tuyo, pero dice que te puedes quedar con ese anillo que supuestamente es de oro a cambio de un aporte voluntario que son como 10 euros aproximados. La finalidad de esta estafa es que tú le pases los 10 euros a cambio de un anillo de oro, pero después te das cuenta de que el anillo no es de oro y que lo venden por todos lados como su veneno. Estas son las 4 estafas más conocidas. De seguro deben haber más. Y tú, ¿cuál estafa más conoces? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte y darle like.